Hola bellezas, hermosas, preciosas, bienvenidas a mi canal. En este video tenemos una base, la reseña de una base que está reciente en el mercado. Esta parte del video la estoy grabando ahora, hoy que estoy editando el video porque me di cuenta que no lo grabé, se me olvidó, no sé por qué. Si no te has suscrito todavía a mi canal, por favor hazlo ahora, pon toda la campanita para que te manden todas las notificaciones y without further ado, vamos a empezar este video. Y aquí está el potecito, este es el By Beauty Changemaker Super Sharp Marcella Foundation y yo cogí el mío en el tono L20 que describe ser de super claro a claro con tonos cálidos. La descripción dice que es una base de larga duración que tiene una tecnología muy delicada que se llama Marcella que hace y imita la textura de la piel para que se vea radiante y bella. Dice que tiene un terminado natural, una cobertura mediana. Esta base es para todo tipo de piel, o sea, normal, combinada, grasa y seca. Que la mejor manera de usarlo es con tus dedos o con una brocha. Esta marca es vegan and cruelty free, o sea que no hacen experimentos ni tratan sus productos con animales. Trae una once de fluido y es hecha en Italia. En la página de Zafora de 5 estrellas las personas le están dando 4.4 y 92% de ellas la recomiendan. Y cuesta 39 dólares con 50 centavos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar la base y les voy a mostrar cómo se ve recién aplicada. Yo normalmente me aplico mis bases con una Beauty Blender, pero la página de ellos dicen que, de ellos y la de Zafora dicen que no uses un Beauty Blender. Así que voy a estar usando mi brochita número 56 de Zafora. Y esta es la consistencia de este producto, como podrán ver es bien, bien espeso. Ahora vamos a aplicarnosla y vamos a ver cómo se ve. ¡Gracias! 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 Bueno mis amores, esta es la base como luce recién aplicada. Se demora como unos 10 minutos para terminar la oxidación. Se va a ver un poquito más oscura en unos cuantos minutos. Esta base viene en 32 colores, así que no es terriblemente horrible la cantidad de colores que trae, pero tampoco es la mejor. Tiene en color claro, mediano, bronceado y profundo. Esas son las descripciones de los tonos. Como podrán ver, me veo bastante, bastante luminosa y me la acabo de aplicar. Así que no sé cómo se va a ver más tarde con pieles combinadas como la mía o pieles más grasosas, o sea, tipo grasosa. No sé, eso me tiene un poco preocupada porque ya la veo bastante, bastante luminosa. Lo que sí es buena noticia es para las mujeres que tienen la piel un poco reseca o normal porque estoy viendo que no se está agarrando en ninguna área reseca de mi piel y tengo bastantes en esta área. Les puedo decir que tampoco se está agarrando en ninguna línea de expresión en específico. Todo se ve bastante parejo. Como primera aplicación así, así, me tiene preocupada la cantidad de brillo que le estoy viendo. Otra vez, veo que sí es cobertura mediana como prometen. No es extremadamente clara como algunas coberturas medianas que dicen que es mediana y es súper clara. Sí se ve bastante radiante y natural en la piel y como puedo sentir a este momento todavía no se ha secado. Así que creo que me va a tocar ponerme un sellador, o sea, un polvito sellador. Porque si no, entonces la base se me va a mover para todas partes durante el día y eso no es lo que queremos. Aunque normalmente a mí no me gusta sellar el maquillaje para darle una oportunidad de de verdad mostrarme cómo él funciona por sí solo. Pero el kit que viene con esta base trae lo que es su primer y trae un polvo sellador compacto. Así que debe de ser que definitivamente la base no termine de secarse nunca por sí sola. Y lo que quiero hacer ahora es cubrirme aquí un poquito más y ver cómo se ve aplicando más producto. Dice que hagas esa parte con los dedos. Así que lo voy a hacer así para cubrir un poquitico más las áreas donde tengo granitos que están activos o granitos que tuve antes. Allá abajo en la descripción como siempre les voy a poner todos los productos que usé para el maquillaje que me voy a poner hoy. Pero como siempre voy a hacerlo súper súper sencillo para que nos concentremos más en lo que es cómo se ve la piel. Bueno mis amores así se ve el maquillaje todo recién aplicado como podrán ver. Se ve súper súper bonito, dewy así todo luminoso y precioso. El color es un poquito claro para mí como podrán ver pero no es extremadamente muy muy claro. Lo que pasa es que el siguiente color ya era muy oscuro, era muy rosado. El siguiente también era como bastante rosado y el de más arriba ya era un poquito el tono era muy oscuro. Entonces este fue el que me quedó más o menos bien. Obviamente más arriba eran más claros. Así que como podrán ver se ve bastante bastante bien. Lo que pasa es que yo tengo como que la cara de un color, el cuello de otro y el pecho de otro. Entonces si estoy así la mayoría de las veces las cosas se me ven bien y lo que hago es que bajo la base hasta más abajo. Pero normalmente yo la pongo para estos reviews, para esta reseña la pongo como por aquí para ver la diferencia. Pero si es una base que no me queda muy muy bien lo que trata de hacer es que la bajo mucho más para que quede más cerca del pecho si es bastante clara. Si es un poquito más oscura lo que hago es que la bajo un poquitico nada más porque mi cuello entonces la macharía un poco mejor que mi pecho. Y también obviamente depende de lo que me esté poniendo. Este es bastante alto así que no puedo bajarla tanto. Pero bueno mis amores estamos hablando de esta base en específico como podrán ver. Y como ya les expliqué fue un poquito difícil encontrar mi base. Pero eso me pasa a mí con muchísimas muchísimas bases de todas maneras. Donde traté de cubrir un poquitico más no realmente no cubrió muchísimo más que digamos. Ya se iba a empezar a notar como la diferencia entre un lado y el otro. En donde estaba nada más una capa y donde se veían como que habían dos capas. Así que lo puse por encima pero como ven todavía se ve un poquitico no mucho. No es una cosa horrible pero yo tampoco busco borrar mi cara enteramente. Así que no hay problema. La cobertura mediana es una de las coberturas que más me gusta a mí como ya ustedes lo saben. Y definitivamente tuve que sellarla porque nunca nunca se secó completamente. Así que la tuve que sellar. Pero bueno mis amores así es como se ve ahora mismo la base. Vamos a esperar unas cuantas horas a ver cómo se ve. Y después regreso también al final del día para darles mi veredito final de mi primera impresión de esta base. Bueno mis amores así es como se ve la base después de 10 horas de haberme la aplicado. No pude regresar antes porque estaba haciendo un montón de diligencias, estaba ocupada. Antes de las 7 horas todo estuvo bastante bien. Así que el cambio empezó a pasar literalmente al marco de las 7 horas. Como podrán ver ya toda mi grasita así de esta área de la T. Esta área de aquí ya pasó. Ya se nota. Pero han pasado 10 horas así que es normal que ya toda esa grasa de aquí se vea. Al marco de las 7 horas noté que el maquillaje en esta área ya se estaba empezando a romper y abrir. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a hacer un retoque. Ya que la base es una base que básicamente es para todo tipo de piel. No es para piel grasosa. Si fuera una base para piel grasosa creo que no la retocaría ni le haría absolutamente nada. Pero a este punto que ya han pasado tantas horas quiero retocarla. Quiero ver cómo se ve recién retocada. Y quiero esperar al marco de las 12 horas para darles mi veredito de lo que pienso de la base. Y para retocarla voy a estar usando los mismos papelitos de la marca NYX. Voy a estar usando estos papelitos para absorber la grasa. Lo único que pasó en el proceso de quitarme la grasa fue que perdí un poquito de cobertura aquí. Pero esa área era en la que estaba realmente quequi. Así que era algo de esperarse. Pero como podrán ver haberme removido toda esa grasa si ayudó bastante. Se ve la base mucho más refrescada. Y la ayudó bastante. No se ve perfecta pero la ayudó bastante. Ahora lo que voy a hacer es que voy a esperar 2 horas o 3 horas más. Y voy a regresar al final del día a mostrarles cómo se ve la base después de unas cuantas horas. De vermela retocado y ya después de que pasaron 12 horas. Y te daré mi primera impresión sobre esta base. Bueno mis amores así se ve la base después de 12 horas de haberme la puesto. Como podrán ver se ve bastante bien después de haberme la retocado. Y durado 2 horas más. Bueno entonces como ven quedó bastante bien después de haberme la retocado. Han pasado 2 horas más así que si se la quieren retocar al marco de 7 horas o 6 horas. Van a poder durar unas cuantas horas más con ella. Les digo que la fórmula de esta base me gusta. Es diferente a la mayoría de las bases que han salido últimamente en el mercado. Es un poquito más espesa. Es un poquito más liviana. Pero al mismo tiempo tiene bastante cobertura. Es un poco diferente en todo el sentido. Me gusta mucho el empaque que tiene. Me gusta que es un tubito. Es bastante práctico. No ocupa mucho espacio. Es bastante sencillo. El precio no es extremadamente alto. Tampoco es el más barato. Es 39.50. Pero me gusta también que es hecho en Italia. Me gusta. No que nada que se haya hecho en Italia sea mejor. Pero nosotros vivimos en Estados Unidos. Así que las cosas hechas en el extranjero a veces son un poquito más apreciadas. Digámoslo así. Pero no es realmente el caso siempre. Muchos laboratorios en Italia hacen marcas muy caras. Y tienen un buen prestigio. Eso es todo. Pero aparte de eso es cruelty free. Es vegan. Y tiene un buen concepto la marca en general. Estoy curiosa de tratar algunos otros productos que ellos ofrecen. Esta sería la primera vez que yo trato esta marca. Y la verdad que me ha gustado mucho cómo funciona esta base. Es una de las pocas bases que les puedo decir que tiene realmente cobertura mediana. Un terminado natural que creo que va a funcionar perfectamente para todo tipo de piel. Otra vez si tienes la piel grasosa tienes que tratar de retocártela si necesitas durar con ella mucho tiempo. Pero creo que es una de las bases que más me ha gustado que he tratado últimamente. Creo que digo eso de muchas bases. Pero creo que va a tener que hacer otro maratón de bases. Y mostrarles la diferencia entre una y otra. Pero considerando que es la primera vez que la trato. Mi opinión puede cambiar en el futuro. Si eso llegara a pasar yo allá abajo en los comentarios les dejaría saber. Y de pronto incluso en mi Instagram también les haría un comentario. Para que sepan que cambié un poco de opinión sobre lo que pienso de la base. Tengo bastantes áreas secas ahora mismo aquí. Y es normal. Mi menstruación va a venir en unos cuantos días. Y eso hace que mi piel cambie un poco. Y sí, no se puso grasosa ni reseca ni nada de nada en esta área. En las áreas grasosas otra vez se puso muy muy grasosa a la hora de las 7 horas después de que me la he puesto. Pero como vieron me la retoqué y se ve bastante bien. Es un poco difícil encontrar el tono. Pero yo tengo esta tendencia a tener problemas en encontrar mi tono. Porque tengo una piel clara pero con un tono amarillito. Así que es bien difícil que yo encuentre mi base. Pero aparte de eso son nada más 32 colores. Así que eso también lo hace un poquito más difícil. Y muchas marcas allá afuera tienen ahora hasta 50 colores. Cosa que hace que sea más fácil para ti encontrar tu color. Siempre buscar tu color es difícil pero lo vas a encontrar. Si tiene tantas, tantas bases, tantos colores. Espero que esta marca sea muy exitosa con esta base tan exitosa de que lleguen a poder expandir su rango de colores. Que escuchen los colores que les hace falta y que los hagan. Me gustaría mucho ver que ellos expandieran un poquitico más su rango de colores. Incluso yo necesito un color para mí específico. Me imagino que habrá muchas chicas allá afuera con el mismo problema que tengo yo. Así que me gustaría que hiciera una base que me quedara bien. Como ahora mismo tengo tantas bases, no creo que voy a comprar otra de estas y combinarla. Que eso sería lo que haría. No creo que lo voy a hacer. Pero si llega el punto que lo necesito hacer, probablemente lo hago. Porque estoy realmente impresionada con esta base. Bueno mis amores, that's it for this video. Espero que este video les haya gustado. Que haya sido informativo para todos ustedes. Que si no se han suscrito todavía a mi canal, por favor lo hagan ahora. Pongan la campanita y pongan que les manden todas las notificaciones. Si tienes alguna pregunta o algún comentario. O quieres que haga una reseña de algún producto específico. Ponme ahí abajo tus sugerencias y las leeré. Y veré cuál de ellas es más repetitiva. Y la haré en un futuro video. Y te veré en mi próximo video. Bye.